¡Bueno! Llega la hora de otra semana de PangazoTV. Bueno, es otra semana de PangazoTV. ¿Estáis listos para todos? ¿Estáis listos para todo? Vamos a activar el panganator. ¡Let's activate the panganator! Now you see, I can speak also two languages. Ahora ya verás que yo también sé hablar dos idiomas. Mr. Worldwide. Que te recuerdo que es speedbull. Bueno, vámonos ya con el número 496. Oh yeah, vámonos a por todas. Ya me dejo de tonterías de repetir dos veces las cosas. Vamos con algo recientito. IWS, digo IVS, 4T4, QTG. Vale, un nivel japonés. Lo malo es que yo no lo pueda leer como tú, panga. ¿En eso me sigues ganando? De momento. Que me encargaré de ganarte a ti próximamente. En cuanto consiga quitarme de en medio las oposiciones... ¡Madre mía! ¿Quién reirá último? ¡Y reirá mejor! Ok. ¡Ah! ¡Y esto! ¡Que me olvidaba! ¡Dale al ratoncito! ¡Ay! ¡Bien! Esto también es una venganza contra él. Ya que él siempre procura no darle a los ratones, a los ratipoints. ¡Yo voy a ver si puedo darle a todos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Una tubería mega larga! ¡Me encanta! Me da el tiempo para relajarme y ir revisando los demás pangazos. ¡Mm! ¡Oh, oh! Vamos a tener que usar después el panganator de nuevo. ¿Por qué? Porque resulta que uno está superado. Vamos a ver Cochecito leeré Le he dicho anoche leeré Que si quería leeré Montar en coche leeré ¡Ay, ay, 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 casi! Adiós, ratón ¡Ay, no! No puede ser ¿Qué? ¿Creías que iba a caer? ¡No! ¿Dónde queda esta parte? ¡Ajá! ¡Incómoda, eh! Y decía Y ahí viene un checkpoint Ahora bien Nos explica un poco El 228 es el siguiente Pero los dos alrededor Ya están superados Así que de momento Vamos a volver adelante Con el número 400 Será 454 Ese está claro Que no está superado Porque es de los Recientes ¡Vámonos a por él! ¡Jo, tío! Va a estar guapo hoy Es el 4 Es el 3 3 LL C 8 W M X G Jejeje Super Mario World 3 World Damien Ghost House World World 1 Ghost House The Salty Boy Además con un récord De 5 segundos Imagino que hay Ruta de desarrollador Aquí mismo Ajá La vaina Y Ok Vámonos Arriba Espera Hay que hacerlo bien Oh oh Vale Si se hace bien Se gana bien Pero creo que se puede Superar legalmente ¿No? Vamos a probar ¿Qué ponía eso? Trampatrol Ah Vale No pasa nada Yo no soy tan exigente Yo no soy buena persona Bueno Vámonos ya con el número 449 1 2 3 4 Uh El 449 Está superado Hay que ir a por el 448 Que sería MLJ 403 DCG Pick a Box The Shadow Hearts 1.43 Ajá Este tiene pinta de difícil Llega a la meta como Super Mario Mmm Esto es uno de esos niveles Delige El tolero Eh Tuons a kilos Eh A correr Ah Efectos visuales Eh Oh Ya me he quemado El récord es de medio minuto Eso sí Puerta derecha Los otros son muerte Uy Eh Spinease Ah Vale Esto pinta malo Jolines Pero me gusta Que me he quemado de nuevo Uno cuarenta y tantos ¿En serio es tan difícil? Bueno, vamos a verlo ¿Acaso es tan difícil como dicen? La puerta derecha ¿Cómo? Pero si crees que lo esquivaba Imagino que ninguno de esos bloques tiene el champi ¿En este nivel que es la arma de mi zapato como cada semana? Es que suben todos Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entre los efectos visuales Y la falta de respeto ¿Qué es esto? Parece que Ya tenemos un ganador De ¿Quién me va a tocar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? He pasado esta zona Pero aunque era A ver Uy, esto es una vida extra ¡Qué malo! ¡Oh! 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 Es que quemó bien ¡Ah! ¡Oh, es que iba mejor! ¡Oh! 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 ¿Vas a tocarme las narices una nueva vez? ¡Oh! Mira que iba bien esto Siempre va a haber un nivel de este tipo Un nivel del ataque a los misaes Como digo Nada de ataque a los titanes Lo que importa es el ataque A los misaes Atención Vale Necesitamos Un caparazón No respet No se me respeta No me hagan nada Otro champi estándar Uno de estos debe Venga, 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 venga Bien Creías que no podría superarlo No, he ganado Y ahora vamos con una alegría ¿Sabéis cuál es el siguiente número que ha salido? Ha salido el número 533 ¿Sabéis qué números es, eh? Es el último número que he anotado en la lista para el Panganator Está recién anotado de hace unos minutos Así que tócate las narices 33 Si no me sale, puedo acudir al vídeo ¿Vale? 6FX 47B 71H Wow, wow Creo que era Wow, 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 wow Algo que de hijo Son cinco Sílabas japonesas juntas Iguales Ah, sí Los Bowser Con los torbellinos Y la Kitu Fresh Y encima la Kitu Fresh Lanzando Spineys Así que Señor la Kitu Fresh Lanzando Spineys Sembra El Fresh Al menos le he ganado a la Kitu Fresh y a los Y a los Bowser Ahora bien, retrocedemos a bien al pasado Es hora de ir a por el número 98 Y el número 98 está superado Pero el 97 no Así que No habrá que hacer después Dos Panganators Aunque hay que recordar Que hay que hacer luego Un Panganator Porque Haya niveles Molestos Vamos a ver Este nivel Es Braw Momentum No De Epic Rolf Rolf O sea que me va Rolf Aarme Rolf Vale Llega la meta Tras eliminar Al menos una roca picuda Madre mía Esto puede ser a la vez Muy bueno A la vez muy malo También como sabéis Estoy subiendo algunos vídeos A Youtube Así que Perdonad el inciso Porque Yo primero tengo que darle Un destruyecito Se hace bien o se hace bien Ahora lo hago después Algo debe haber Que lo Lo molestara Hay que eliminar Al menos una roca picuda Y esto es Super Mario 3D World O sea que no hay casco de pinchos Aunque si hay los Max Singer Adivina quién canta A ver Ya es un poco Ya me huele Lo que hay que hacer Lo voy a quedar Este caparazón Pero si las moscas Esta puerta Es una puerta Reset Yipi Ah Ya se entiende Para mí no le gusta Que le aprieten Si me aprietan las narices Me enfado No me veo Donde lleva esa caja No me No me quiero llevar Un disgusto Bien Spin leve No me hemos vuelto A la base No me voy a ir 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 No te pongas histérico Solo te han dado Una torta mala Vale Voy a resolver De otra manera Sí No me voy a esperar Y ahora vamos a usar esto Como golpe No ha ayudado nada Pero creo que tengo la estrategia Venga Venga Lunitun Demuéstrame De lo que sabes hacer Demuéstrame De lo que sabes hacer Ah Vale Hay que usar Primero pararla Y luego lanzarla Bien Entendido A trabajar Maldición Este sin embargo Ya tiene un montón De meses guardado Epa He volado mucho Por cierto Ya tengo nuevas ideas Para nuevos niveles Originales del canal Cuando las veréis Próximamente Aún no estoy pensando Cómo diseñarlas Paramos Bien Tijereta Maldición Chas 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 Muerto ¿Cómo te quedas? Ahora queda el camino A la meta Chas 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 Ping Ok Chas 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 Ping Chas 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 Ping Ay Chichón Chas 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 Ping Una P ¿Me puede venir bien? Lo vamos a ver ahora Chas 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 Ping Chas 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 Ping Bien ¿Qué listo? Oh my god Oh no 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 Voy a saltar Y a comprobar Debería funcionar Mi plan Debería ser correcto Puerta Perfecto Tubería Ahora Vale Que listo Si no fuera por el aplastón Esto era un buen puzzle Pero como a Panga no le gusta que la aplasten Ah Pues se quedó con negativo Pero ahora se compensa El momento habrá Bueno Vámonos ahora con algo más reciente El número 459 Luego tendremos que hacer como ya sabéis un segundo Panganator para elegir el último nivel Pero ahora nos vamos con FHX BP8 Y 18G Nivel troll de Jaislow Dificultad difícil No es 71 Difícil Sí Imposible No Que a Panga no le gusta el troll Por supuesto Alexander Vale Aquí hay un comentario Cachelo Yo quiero un nivel de Bob Esponja Por favor Ah Vale Pues ¿Quién vive debajo de la piña del mar? Eh Bien Ah Aquí hay una flechita de Panga Una Panga Flecha Siempre ayuda Eh Ah Bueno Da igual Ya veo lo que hay que hacer Así que Speedrun Vamos Eso ha sido incorrecto Ok Corre por tu vida Voy caminando Oh Bloque oculto Gracias Voy caminando por la vida Sin pausa Pero sin prisa Voy caminando en hacer Y con una sonrisa A ver si eres capaz de cantar algo Panga Te desafío A un duelo de música Perfecto Otra vez me ha pillado el bloque El trollero es un poquito gracioso Bueno Vámonos Joder Ese salto ha sido perfecto Si no fuera porque es imposible Que consiga el récord Por el miedo Por el miedo Que me dé el bloque oculto De la garra Bien Ole Otra vez Justo cuando he hecho un salto De último frame Ok Doble Esto me gusta Más Por acelerones Ahí Dije Entro Bueno No siempre podemos tener los pangazos que uno queremos A veces A veces el panganator Te la puede dar con queso Ajá O sea que el bloque Te impedirá Volver a agarrarte Esto ya es otra cosa Es como una akumatización Duele pero luego no te acuerdas Ninja Puedo batir el récord Eh Puedo batirlo Visto lo visto Hay que hacerlo Vamos Además he hecho una estrategia ¿Cómo lo he frenado? Quiero el récord Mi dorakame de oro Otra semana que no voy a poder hacer el pangazo TV en alta en Full HD Pero da igual Porque voy a conseguir ganarle Puede que en el tema idiomas me ganes Pero Es una guerra que todavía continúa en activo Como lo de Homer Hola decano Es usted un membrillo Ahí está Ok Y se supone que debo haber batido el récord Ay 17-201 Tranquilo El voto positivo te viene después Pero primero déjame batir mi récord Vale Esas escaleras han sido perfectas Ahora el frenazo leve Sin pararse Entramos en 15 segundos Y se supone que ahora debería ser 16 y pico Venga dime que sí 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 Nuevo récord 16-370 Digo 735 Por muy poco es récord mío ahora Y ahora Vámonos con El panganator 2 Tenemos que buscar un nivel Para que todo Funcione Vamos a activar Ya el panganator Ojo tío Se había cortado el inicio Del audio A ver Erróneo Ha salido un número ya visto Vamos de nuevo Ahora sí Pues sí Uno más también reciente El número 445 Que es este Con el p55 Continuando Con un gmd Rematándolo Por un qtg Este es el nivel Que toca esta vez Tutorial De elias 1 1 1 2 2 2 Ajá A ver por qué le has dado un negativo A ver cuál ha sido el berrinche esta vez Ya lo sabéis Es un tutorial Y va del revés Champiñón Es un progresivo Ajá Dame eso Vamos a quedar al borde De conseguir hacerlo en Full HD A ver cuál ha sido el berrinche esta vez No lo he hecho mal No lo he hecho mal Hay un bug eh En este caso es de un bug Parece ser Oh Entretenido De ver Ah ya Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Esto es fácil Ahora sí Ahora caigo Un concurso Vamos allá Disparame Ja ja Bukachu Alejo Aleje Y ya gane Y ya gane Pastídiate Vuelvo a ganar Y con esto Pangazo Completado El próximo domingo Continuamos con los pangazos Seguimos dando caña en el panganator Y qué suerte esta semana Con los niveles más buenos que han podido salir Chao